El Museo del Comercio en Santa Rosa de Osos está cumpliendo 5 años. Juan Gonzalo Benítez, ¿cuántos objetos tiene expuestos este museo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues este museo que está de celebración tiene alrededor de 50 mil objetos. En total son 14 salas con todo tipo de objetos comerciales. Aquí hay espacio para las marcas que ya desaparecieron y para ver la evolución de otras que siguen vigentes. Y hay piezas de todo tipo que despiertan la nostalgia de los visitantes. El museo es el resultado de cinco generaciones de coleccionistas en la misma familia. Hay objetos desde finales de 1700 hasta la época actual, donde lo viejo y lo nuevo, proyectado al futuro, recordar empresas, épocas, tiempos. El museo está ubicado en una vieja casona patrimonial en el parque principal de Santa Rosa de Osos. Me parece espectacular, soy muy amante de las cosas antiguas. Me parece genial, pues no me imaginé que íbamos a encontrar un sitio tan agradable. Nunca había visto mucho tan hecho como el que estamos viviendo en este momento, porque es una forma como de recopilar todo lo que va pasando a través de la historia, ¿no es cierto? Además de estar pendiente de la nominación a varias categorías de premio Guinness Record, el museo va a tener una renovación y se espera que sea reinaugurado en marzo del próximo año. Desde Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia, Juan Gonzalo Benítez, en la hora 3.